Amigas, amigos, les invito al Zócalo el domingo a las 11 de la mañana. Nos vamos a reunir porque cumplimos un año de gobierno, el día primero de diciembre. Hemos avanzado mucho, se han sentado las bases para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Estamos sirviéndole al pueblo y atendiendo de manera preferente, de manera especial, a los más necesitados. Al final de cuentas eso es la justicia. Somos muchos los mexicanos que estamos empujando para la realización de este cambio verdadero. Así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes y un poquito más todavía, porque amor con amor se paga. Nos vemos en el Zócalo el domingo. El día mayor de la Secretaría de Hacienda, este año el ahorro por evitar la corrupción en la adquisición de bienes y servicios alcanzará la cifra de 200 mil millones de pesos. El presupuesto, y este es un botón, demuestra, el presupuesto de la Presidencia de la República pasó de 3.600 millones a 800 millones. Una disminución del 75%. Esto es, en los hechos, la austeridad republicana. La fórmula de acabar con la corrupción y reducir el costo del gobierno nos permite financiar el presupuesto sin aumentar impuestos, sin incrementar los precios de los combustibles y sin endeudar al país. Los recursos destinados a financiar los programas sociales provienen de lo que se ahorra con el combate a la corrupción y con la eliminación de lujos y gastos suntuarios superfluos en el gobierno. Estamos aplicando una nueva política productiva para apoyar la economía popular, fortalecer el mercado interno, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada e intensificar la captación de inversión extranjera. Para fortalecer la economía popular, hemos priorizado la recuperación del campo. Se ha entregado en forma directa apoyos económicos para la siembra a 2.109.000 ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Esto incluye a integrantes de comunidades indígenas y a cultivadores de caña y de café. Se inició el programa de crédito ganadero a la palabra en beneficio de 7.734 productores. Este año, el programa Sembrando Vida se aplica en 575.000 hectáreas y ha permitido generar 230.000 empleos permanentes. El año próximo se extenderá a más de un millón de hectáreas y 430.000 empleos. El sembrador que cultiva su propia parcela recibe un apoyo de 5.000 pesos mensuales. Así arraigamos a los campesinos jóvenes a la tierra. Reducimos la migración. Vamos a producir madera, plantas y alimentos. Rehabilitamos la selva, el bosque y rescatamos y protegemos la flora y la fauna nativa. En fin, se siembra vida. Estamos evitando además la sobreexplotación de los mantos acuíferos e impulsando el crecimiento poblacional y las actividades productivas hacia el sureste donde se encuentra el 70% del agua del país. Se prohibió el empleo de semillas de maíz transgénico.